Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Del 6 al 15 de septiembre se desarrollará una nueva edición de la Expo Prado en este año 2024 en la rural aquí en Montevideo. Compartimos a continuación el informe del periodista especializado en agro Martín Maidana. Estamos desde la rural del Prado, quedó constituida Expo Prado 2024, que se realizará del 6 al 15 de septiembre próximo con más de 2.000 reproductores de las principales especies bovinas, suinas, ovinas, equinas, entre otras especies que se destacan en esta exposición. Organiza, como es habitual, Asociación Rural del Uruguay. Pero para saber cómo se está viviendo en lo previo, qué expectativas hay, estamos con el presidente de la Sociedad de Creadores de Correal, Rafael Elordoy. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué expectativas tienen para esta Expo Prado 2024? Bueno, buen día, la verdad que un gusto charlar contigo. Bueno, con mucha expectativa, como siempre, traer la genética aquí al Prado es una instancia muy linda, una instancia de medirse con otras cabañas, pero sobre todo de compartir momentos muy lindos entre cabañeros, ya que nos caracteriza por una gran unión entre los cabañeros. La preinscripción, ¿qué marcó para los ovinos en la raza Correal puntualmente? La verdad que nos dio una alegría, hubo un aumento considerable, unos 53 animales preinscritos. Ahora hay que ver que en poco rato vamos a ver la confirmación de lo que estaría viniendo, pero la verdad que muy contentos. En cuanto a la raza, ¿cómo está? Que observan una raza a doble propósito, pero ¿cómo la ven de acuerdo con los mercados? Bueno, sin duda que el momento para el ovino en Uruguay es difícil. Yo creo que igual estamos mejor. Se están abriendo puertas para el tema de la carne, carne con hueso. Recientemente estuvo una delegación de Indonesia, posiblemente eso se abre también. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando. El ovino, si nos ponemos a estudiar los últimos años, se ha ido estabilizando el stock en Uruguay. Eso creo que es una buena señal, a pesar de todas las adversidades. Pero creemos que el ovino es un rubro muy complementario en la empresa agropecuaria. Tiene que estar. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay. Para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.